Este es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. Y cualquier opinión, y, o información transmitida, refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Hace 26 años, millones de mexicanos se estremecieron. Más de 40 mil personas murieron bajo los escombros producidos por el mayor terremoto en la historia. La ciudad de México está en estado de alerta. Yo sabía, al ver las ruinas, quienes estaban muertos. Escucharemos los temerarios relatos de figuras del periodismo y el espectáculo, durante y después de la tragedia, que puso en riesgo sus carreras y sus propias vidas. Me quedé en la oscuridad, me quedé sepulta. Se empiezan a caer los azulejos, se empiezan a hacer boquetes en la pared. Se empezaron a estrellar los edificios, se colapsa la ciudad de México. El techo me quedó a centímetros de mi cuerpo. Tuve que doblar varillas, o sea, muy gruesas, ¿no? Y salir por ese huequito. Conoceremos la censura y el veto del que fueron víctimas Chicoche y Soda Estéreo, por interpretar canciones alusivas al fatal terremoto. Hoy no podíamos tocar ese terremoto, estaba prohibidísimo. Pareciera que nos descubriera cantando de nosotros. Y descubriremos si es verdad, o un mito, que un nuevo temblor sacudirá a la Ciudad de México, en voz del astróloga que predijo el sismo de 1985. Sí, pues va a haber terremotos en todo el mundo. 26 años han pasado desde que un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México, dejando más de 30.000 muertos y pérdidas económicas mayores a 40 millones de pesos. A casi tres décadas de la tragedia, muchos son los mitos que aún permanecen en la memoria de diversas personalidades del espectáculo, que vivieron junto a millones de mexicanos, esa terrible mañana, historias que hoy quedan al descubierto. Soy Atalas Armiento y esta es la historia detrás de los mitos del terremoto de 1985 a 26 años de la tragedia. Atalas Armiento y esta es la historia de la Ciudad de México. Una tarde marcada por una fuerte lluvia y una estremecedora luna llena color rojo, fueron las señales que desde el cielo, la noche del 18 de septiembre, advirtieron a los habitantes de la Ciudad de México, la tragedia que, en cuestión de horas, estaba a punto de ocurrir. El 19 de septiembre amaneció con una atmósfera extraña. Aparentemente había calma y en la memorabilia popular de la comunidad católica, hasta ese día, se recordó que era el día de San Genaro. Ese día, al empezar el noticiero, don Pedro dijo, es el día de San Genaro y hay una leyenda en Italia que San Genaro derrama, si derrama lágrimas de sangre, habrá buenas cosechas. El reloj que se encontraba en un edificio público, en la esquina de Balderas, marcaba las 7.19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985. En ese instante, 18 millones de capitalinos, experimentaron en carne propia uno de los más violentos sismos ocurridos en la Ciudad de México. Con 8.1 grados en escala de Richter, el terremoto, produjo la peor tragedia. En 120 segundos, centenares de edificios quedaron reducidos a escombros. La ciudad quedó envuelta en una densa nube de letal polvo, llenó un clima de absoluta desolación, impotencia y muerte. Los telebiteatros, emblemáticos edificios que apenas la noche anterior, habían sido fastuosos escenarios del 55 aniversario de la XCW. Y lugar de las populares obras teatrales, 13 a la mesa, con Talina Fernández y Main, estelarizada por Silvia Pinal, quedaron en ruinas. Se cayeron totalmente y luego fueron a buscar vestuario, a buscar lo que encontraron, lo que era posible encontrar. Los lujosos hoteles Regis, de Carlo y del Prado, ubicados en la zona de la Alameda Central, tampoco resistieron al igual que grandes escenarios del espectáculo nacional. Se había caído el Cabaret, el Capri, se había caído todo el edificio del Hotel Regis, y parte del edificio que estaba junto era el de Salinas y Rocha, que era un edificio de 6, 7, 8 pisos o más, y entonces estaba totalmente destruido. En tan solo dos minutos, un tercio de los 23 kilómetros cuadrados de la superficie de la Ciudad de México, quedaron reducidos a escombros. La furia sísmica del 19 de septiembre, acabó con la vida de alrededor de 30 mil personas, y dejó un saldo de 50 mil heridos. Pero, la tragedia, había sido advertida un año atrás. Sí, yo lo predije. Me equivoqué por dos días, dije, el 17 fue el 19. Dije a todos los que me rodeaban en aquel entonces, que venía un temblor, un terremoto en México muy fuerte. Pero la predicción de la más importante astróloga de México, fue ignorada. No recuerdo que haya habido alguna respuesta, ni a favor, ni en contra, ni nada de eso, ¿no? Parece que nadie lo tomó en cuenta. En 1984, un año antes del devastador sismo, el periodista y conductor de televisión, Pedro Ferri Santa Cruz, recibió una extraña llamada. Una mujer le advirtió del fenómeno que habría de simbrar a México, indicándole que la tragedia ocurriría en septiembre, y morirían muchas personas. Sin embargo, ignoró la premonición que alcanzó a su propio hijo. El 19 de septiembre de 1985, una mujer de nombre, Reina, insistió en hablar con Pedro Ferri Santa Cruz. Emocionada por el regreso del comunicador a la pantalla, la mujer evidente, le hizo una insólita advertencia. Regresó a Pedro y me dijo, ¿tú crees? Una señora que dice que, pues ella sabe que va a haber una tragedia, un terremoto que va a acabar con la Ciudad de México, y que una persona muy querida, mía, pues va a pasarla mal. La mujer agregó, que el fatal temblor, ocurriría en fechas festivas durante septiembre de 1985, y le vaticinó al comunicador, la desgracia que ocurriría sobre edificios y personal de Televisa. Ferri Santa Cruz, hizo caso omiso. El 19 de septiembre de 1985, Pedro Ferri Zecón, hijo del periodista Pedro Ferri Santa Cruz, salió de su casa, y se dirigió a Radio Fórmula. Ahí, en punto de las seis de la mañana, comenzó su programa al aire. Una hora y veinte minutos, la transmisión fue interrumpida por la catástrofe. Entro yo y les digo, señores, señoras, en este momento está temblando. Y empecé a describir que es un macrosismo. Pese a la intensa sacudida, Ferri Zecón permaneció en la cabina de transmisión informando a su auditorio. A mí se me hace una insensatez estar, tener la vocación de servir al auditorio, y en la primera de cambio, ¡irte! Margarito Hernández, mi operador, se me quedaba viendo con ojos de vámonos, ¿no? Empiezo a sentir cómo empezaron a tronar las estructuras, las columnas alrededor de mí. En eso vi cómo se cayó una loza encima de mi operador, lo dejó prensado, lo mató, o sea, entre la consola y la loza, ahí quedó él. Presenciar la muerte de su compañero fue la antesala para la tragedia que el comunicador estaba por enfrentar. Todo se me oscureció, me quitaron el piso, y era un edificio, yo estaba en el séptimo nivel cuando empezó aquello. Cuando acabó el sismo, acabó el edificio siendo de cinco pisos, los dos últimos se rompieron. Lo último que sentí fue el golpe final de la caída, y encima de mí se me cayó. Respiraba yo, respiraba yo ese cemento que por todos lados me llegaba, y me quedé en la oscuridad, me quedé sepultado. Tenía yo un pulmón roto, estallamiento de vísceras, y luego se me rompieron todas las costillas, se me rompió la espina en cuatro, la columna vertebral, se me rompió aquí la frente, el bómer, se me rompió la nariz, se me rompió todo. Mi hermano quedó en la planta baja, abajo de un escritorio de aluminio, bueno de esos, de acero más bien. En ese momento llegaba un señor, no logró entrar al edificio, y ese señor fue el que ayudó a sacar a mi hermano. A tratar de con los dedos escarbar una salida arriba, empezaba yo a mover cascajo, empezaba yo a tratar de encontrar una salida hacia donde yo intuía que era el arriba, o la superficie. Alguien me vio, y empezaron a escarbar alrededor de mí. Llegaron y me jalaron del cuello, así, casi. Al enterarse de que el edificio de Radio Fórmula estaba en ruinas, Pedro Ferri Santa Cruz recordó la predicción que un año atrás le había hecho la admiradora reina. Su hijo mencionado en el augurio, en ese momento, se debatía en un hospital entre la vida y la muerte. Cuando le avisaron a don Pedro, dejó la transmisión, y ya después, visitando a su hijo, fue que él recordó esa anécdota, y se lo confirmé, me dijo, sí es cierto, ocurrió. Estaba con una crisis espantosa, que le estaban pasando las llamadas de que se vea muerto fulanito, que se vea muerto parenganito, entonces él estaba en una situación emocional tremenda. Tras permanecer siete meses en cama, Pedro Ferriz de Con recobró poco a poco su vida, pero su compañero, Sergio Rod, que transmitía batas, pijamas y pantuflas, en Radio Cañón, no corrió con la misma suerte. Tras emitir un mensaje de tranquilidad hacia su audiencia, salió de la cabina de radio, se abrazó a Gustavo Armando Calderón, conocido como El Conde, y en ese instante, el edificio de Radio Fórmula colapsó. Ambos fallecieron. Me causa un profundo sentimiento de dolor, porque comparto la soledad, en la que se murió toda la gente que se murió. Es tal vez la peor de las formas de morir. Como todos los días, el 19 de septiembre de 1985, el equipo de reconocidos periodistas de Hoy Mismo, la emisión matutina más vista en México, inició un programa más. Pero solo 19 minutos después, los comunicadores enfrentaron la más dramática e inesperada de sus transmisiones. A las 7 de la mañana de aquel 19 de septiembre de 1985, Lourdes Guerrero, María Victoria Llamas y Juan Dosal, se concentraron en el estudio A de Televisa Chapultepec, para iniciar la transmisión del noticiario Hoy Mismo. Justo ese día, Guillermo Ochoa, el principal titular de la emisión, no estuvo presente. Se le comunicó a mi mamá, al llegar a Televisa esa mañana, que ella conduciría, porque Guillermo se había reportado indispuesto. Yo ese día me levanté, como siempre a las 5 de la mañana, fue algo increíble, y dije, carajo, no tengo ganas de ir. Entonces le llamé a María Victoria, y ya tarde, digo, la madrugada me dice, oye, María Victoria, ¿cómo no? Esa decisión le salvó la vida. Con apenas 19 minutos al aire, y mientras María Victoria Llamas, leía la nota sobre el nombramiento de Mario Moya Palencia, como embajador en Cuba, el movimiento telúrico, sorprendió a los conductores, que pese a la intensidad, permanecieron en calma. La mañana de 19 minutos y 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues ya me estábamos con una gran tranquilidad. Cuando la campana que estaba arriba, empezaba a ser así, y cuando Lourdes, está temblando, está temblando, a Chihuahua, está temblando. Es decir, nosotros teníamos la obligación de no asustar a la gente. Empieza a sonar todo. Pues yo nomás empecé a quitarme el micrófono así, porque yo dije, si tengo que correr por un cable, no me voy a tropezar. O sea, lo dejo ahí, y corro, corro a la puerta grande de los estudios. Ella en ese momento no sabía, nadie sabía la magnitud del terremoto, pero se estaba cayendo el edificio de Junto, donde murieron muchos compañeros, muy queridos de ella. De pronto, la señal de Canal 2 de Televisa salió del aire. En el estudio todos corrieron, excepto Lourdes Guerrero y María Victoria Llamas, quienes se refugiaron debajo del escritorio, tratando de salvar sus vidas. Y Lourdes Guerrero se metió debajo del escritorio, metió abajo, y María Victoria Llamas se metió abajo. Hasta que alguien regresa por ellas, y ya, como pueden, salen del edificio, con el milagro de que el edificio de Junto se fue hacia Río de la Loza, y no hacia Averina, Chapultepec, hacia allá jala la antena, si ha jalado hacia acá, hubieran perdido la vida. Y me enseñó que tuvo quemaduras en las piernas, y en los brazos, porque por donde podía pasar, estaba saliendo de un tubo agua caliente, y se quemó. Cinco a diez minutos después del temblor, entró una llamada, y era mi mamá, fuera de ella, preguntando cómo estábamos. Y dijimos, bien. Y entonces nos dijo, es que aquí, todo está muy mal, todo se cayó. Con el edificio de seis pisos de noticieros en Televisa, Chapultepec, totalmente colapsado, el único informativo que permaneció transmitiendo en vivo, fue, desde temprano, en Canal 13 de Imevisión, conducido por Pedro Ferri Santacruz, y Adriana Pérez Cañedo. Televisa, pues, vino abajo, y Canal 13 en ese momento, pues, estuvo presente ininterrumpidamente. Jacobo Sabludowsky, entonces director de noticias de Televisa, encabezó la cobertura de una ciudad que conocía perfectamente, amaba profundamente, y observaba incrédulo en las calles. El edificio de la reforma 185 está casi totalmente destruido, aunque no se derrumbó, todos los cristales están rotos. Al darse cuenta de que la comunicación con Televisa era imposible, el conductor subió a su auto y se dirigió hacia Chapultepec. Durante el trayecto, escuchó que la XCW estaba al aire. Fue así, como echando mano del teléfono con el que estaba equipado su auto, realizó la conmovedora crónica que detalló lo que sus ojos vieron durante su recorrido por las calles de la ciudad en ruinas. Imagínate lo que representó para Jacobo el hacer un recorrido por el centro de la ciudad que fue el más golpeado, siendo que él nació en el centro de la ciudad. Sabludowsky subrayó la rápida respuesta solidaria de los ciudadanos y fungió como la más confiable y contundente fuente de los hechos. Pero al llegar a Televisa y notar que el edificio de seis pisos donde hacían los noticieros estaba derrumbado, el periodista rompió en llanto. Estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor estén todos bien. Y yo sabía al ver las ruinas quienes estaban muertos porque yo sabía quienes estaban trabajando esa mañana a las 7.19 de la mañana del 19 de septiembre de 85. Porque yo les había dado el trabajo en los noticieros, yo les había puesto el turno. Sí fue muy doloroso. No solamente se le quedó la voz sino lloró por el hecho que estaba presenciando. A pesar del impacto y luego de cinco minutos de silencio, Jacobo continuó la crónica de las devastadoras consecuencias del terremoto hasta pasada la una de la tarde. Trabajo que meses después le significó reconocimiento internacional. Hubiera preferido no haberla hecho. Cuando el Rey de España me entregó el premio que lleva su nombre, el premio Rey de España de Periodismo por ese reportaje, el premio viene dotado de una cantidad de dinero importante. La doné íntegramente a la Universidad Nacional Autónoma de México para becas porque no quería yo beneficiarme y menos económicamente con la tragedia que vivimos todos los mexicanos. Debido a que casi todas las señales de comunicación se habían perdido junto a las miles de vidas debajo de los escombros, Emilio Azcárraga Milmo, entonces dueño y presidente de Televisa, ordenó que uno de sus estudios de San Ángel, que en esa época solo se utilizaba para grabar telenovelas, improvisara la redacción de los noticieros y fungiera como un enorme centro de servicio social. Imagínate todos los edificios derruidos y en medio el escritorio del señor Azcárraga y él sentado ahí dando las órdenes de... ...avienta el saco, se arremangan las mangas y dice los que se quieran quedar aquí se quedan y vamos a empezar a trabajar. Los que se quieran ir a su casa no hay ningún problema. Por primera vez en la historia de la transmisión de Televisa, Azcárraga Milmo tomó la decisión que en ese momento dijo había sido la más importante de su vida, suspender la transmisión de las telenovelas para enlazarnos todo el tiempo con los familiares. De acuerdo con el sistema sismológico nacional más de 2.831 edificaciones sufrieron daños estructurales de algún tipo durante el terremoto de 1985. Las más afectadas fueron las que contaban entre 5 y 21 pisos. 880 construcciones quedaron en ruinas. Devastadoras secuelas dejó el terremoto de 1985 para millones de mexicanos y figuras artísticas como Olga Briskin, José Manuel Zamacona y Rigo Tobar quien perdió a su hermano y manager en la tragedia que impulsó además su propia decadencia. El derrumbe de emblemáticos edificios de la Ciudad de México incluyó al Hotel Continental lugar en el que la más famosa vedette de México Olga Briskin presentaba su show de animales salvajes. El siniestro la tomó por sorpresa estando embarazada. Cuando de pronto se empiezan a caer los azulejos se empiezan a hacer boquetes en la pared y de pronto se empezaron a estrellar los edificios podías ver al sótano porque se partía la alfombra y se colapsaban los cuatro edificios. Se colapsa la Ciudad de México yo me tapé mi pancita dije no pasa nada no pasa nada hijo estás bien era 19 de septiembre a la nación el 16 de octubre o sea no pasó nada. Ella estuvo trabajando ahí en el continental hasta que este se cayó en el temblor no tenía salón para presentarse. El derrumbe mítico del hotel dejó sin casa y espectáculo a Briskin quien tras dar a luz abandonó México para siempre. Se estableció en Las Vegas donde quedó en bancarrota perdió su carrera y patrimonio. Y ella pierde mucho dinero y entonces ahí es donde viene todo su descontrol. Cuando vengo a los Estados Unidos empiezo a cometer más errores empiezo a manejar mi frivolidad como cuando estaba soltera empiezo a manejar mis relaciones había sido un error haber dejado mi país. Mi corazón estaba partido estaba vacío y mi almohada estaba mojada. Una Olga totalmente diferente ¿Cómo lo hiciste? Triste su rostro marcaba una tristeza muy grande muy demacrada. José Manuel Zamacona líder de la agrupación Los Yonics fue otra de las personalidades a las que el terremoto de 1985 les cambió la vida. Ese día la agrupación debía presentarse en el noticiario hoy mismo. Zamacona se hospedó en el Hotel Versalles construcción que en tan solo unos segundos quedó reducida a escombros el cantante quedó sepultado. Yo estaba en el segundo piso la habitación donde yo estaba quedó a nivel de la carretera la calle el techo me quedó a centímetros de mi cuerpo yo hasta le metí la mano porque pues para detenerlo supuestamente yo empujaba y sentía que lo levantaba pero pues era el colchón que se sumía pues estaba acostado tuve que doblar varillas o sea pues muy gruesas ¿no? y salir por ese huequito y este como pude salir yo salí con la espalda toda parece que me había un tigre así me había rasguñado todo y pues lleno de cemento y pues semidesnudo porque justamente me iba a bañar. Aunque Zamacona sobrevivió a la tragedia y él argumenta que solo recibió ayuda de los rescatistas fue su ex compañero Johnny Aibar quien arriesgó la vida por salvarlo. Mi hermano lo anduvo buscando y él mi hermano lo sacó no lo sacaron los bomberos y lo sacó en un lugarcito muy pequeñito. Y en el auge de su carrera la estrella más popular de ese momento Rigo Tobar sufrió los más duros estragos del terremoto de 1985. La catástrofe le arrancó la vida a Everardo hermano representante del ídolo tamaulipeco y de su grupo Costa Azul. Everardo se nos fue se me fue mi brazo derecho mi carnal y fue muy difícil de allí empezó mi tío a como a sentir que algo te hace falta yo lo miraba que le decían oye que el baile que esto si está bien oye que la televisión que orale si el rato a veces no iba como que de ahí empezó Rigo a decaer moralmente. meses meses antes del sismo Everardo había intercambiado un pequeño departamento por una suite que el cantante tenía en un edificio de la colonia Polanco el cual trágicamente se desplomó ante la incredulidad de Rigo Rigo me dijo no creo el edificio se está preparado para terremotos porque era el penthouse yo estaba ahí con él cuando llegó uno de sus de las personas que lo guiaban el ballet se podría decir llegó y le dijo Rigo es que ya fuimos y se cayó todo pero búsquenlo decía Rigo vayan y búsquenlo es que no se puede pasar le decía no puede nadie puede entrar ahí todo se cayó la muerte de su hermano fue un duro golpe Tobar perdió a su manager y mayor hombre de confianza paralelamente enfrentó una segunda tragedia los ahorros de toda su vida documentos de propiedades e infinidad de valores objetos que se hallaban en una caja de seguridad en el departamento de Everardo se perdieron entre los escombros y esa caja fuerte estaba en el edificio donde vivía Everardo el Tehuantepec en la suite de Amero Arriba y cuando cae pues se perdió se perdió esa caja fuerte el Rigo mandó a traer algunas máquinas para levantar escombros pero como había más gente por ahí que podía estar viva no se le permitió entonces nunca supimos de la caja fuerte y Rigo se queda sin fortuna un estudio de la Comisión Metropolitana de Emergencia del Distrito Federal realizado un mes después del terremoto de 1985 reveló que en las zonas centrales de la capital mexicana las ondas sísmicas tuvieron una aceleración cuatro veces mayor que las registradas en las áreas periféricas identificando los peores daños en las delegaciones Venustiano Carranza Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc siendo esta última la que pertenece el conjunto habitacional Tlatelolco la furia del fatal terremoto de 1985 no solo arrancó la vida a millones de mexicanos sino también su patrimonio ese fue el caso de Ramón López Carrasco el inolvidable profesor Memelovski de la serie infantil Burbujas quien perdió los ahorros que durante toda su vida guardó al derrumbarse el departamento en el que vivía 17 años después de la tragedia ocurrida en Tlatelolco por la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en 1968 el terremoto de 1985 significó para esa emblemática zona dolor y luto el conjunto urbano Nonualco Tlatelolco resultó gravemente afectado por el sismo que colapsó y derrumbó el edificio Nuevo León hogar del actor Ramón López Carrasco intérprete del simpático personaje Dr. Nemelovski en Odisea Burbujas devastadora la historia él vivía en el edificio Nuevo León de Tlatelolco que lamentablemente cayó y perdió todas sus pertenencias desconfiado de las instituciones bancarias López Carrasco guardaba todos sus ahorros dentro del colchón de su cama él era desconfiado guardaba todo su dinero todo lo que trabajó en Odisea Burbujas en gira por Centroamérica y toda la República Mexicana lo guardaba bajo el colchón la mañana del 19 de septiembre de 1985 el actor salió de su departamento se dirigió a los teleteatros pero a punto de llegar supo del colapso del edificio Nuevo León desesperado regresó a Tlatelolco donde observó impactado el derrumbe de su vivienda con todos sus ahorros en cuestión de segundos su patrimonio inmobiliario producto de años de trabajo quedó bajo las toneladas de los escombros junto con el colchón que celosamente guardaba sus ahorros le avisaron que se había derrumbado el edificio Nuevo León y cuando regresó pues fue devastador el doctor Numelovsky se sumió en una profunda depresión que produjo el declive de su carrera él así lo platicaba precisamente que Dios no había sido tan bueno con él que él había perdido todo la última oportunidad una semana antes de morir que lo vi todavía lo marcaba el terremoto lo marcaba la frustración vivía de las regalías los que ya no estaba actuando llamaban para hacer uno que otro doblaje si lo vi muy acabado el actor y bailarín Roberto Cobo también vivía en el edificio Nuevo León esa mañana del 19 de septiembre de 1985 acababa de llegar a su domicilio después de una presentación pero su sueño fue interrumpido abruptamente por el estruendo que provocó la intensidad sísmica él más bien trabajaba en cabaret y entonces pues salía muy ya la madrugada 5 o 6 de la mañana llegó a su casa y se acostó pero de repente vi que el ropero se me venía encima y la mitad del departamento caía totalmente entonces él pues se agarró de alguna parte de la cama porque no cayó entonces vio a la profundidad que tenía él vivía en el cuarto piso del edificio Nuevo León y entonces se dio cuenta de lo que pasaba Roberto Cobo quedó atrapado entre los escombros provocándole la fractura de cadera que a partir de ese momento limitó su exitosa carrera como actor y bailarín el actor perdió su movilidad y quedó sujeto al uso de un bastón perdió todas sus pertenencias o sea sus arieles sus premios que tenía de teatro que tenía de cabaret que tenía de cine porque fue un hombre que fue muy premiado la grave situación en la que la ciudad de México se encontraba provocó que la sociedad civil se organizara y convirtiera en rescatistas de aquellos que como Cobo habían quedado atrapados bajo sus viviendas uno de ellos fue el tenor español Plácido Domingo quien al enterarse de la tragedia arribó al multifamiliar Tlatelolco donde algunos de sus parientes quedaron sepultados bajo toneladas de concreto me vine en un avión particular cuatro de mis familiares están desgraciadamente aquí en en estas ruinas de este edificio y estamos con todavía con esperanza lógicamente porque han salido algunas personas todavía vivas es un tío y mi tía el tío hermano de mi mamá un primo hermano mío con su pequeño Dios sabe cuántos días tendremos todavía esta tortura aquí de saber si nuestros familiares están con vida venía de España para ver a sus papás y fue el que ayudó realmente a pues a sacar escombros a darle auxilio a la gente junto a miles de rescatistas durante varias semanas el cantante luchó por encontrar con vida a sus familiares los esfuerzos fueron en vano a pesar de eso durante un año el tenor ofreció conciertos a beneficio de los damnificados del sismo quien puso el ejemplo más importante fue Plácido Domingo y empieza una organización importantísima para traer fondos a la ciudad de México y poder recuperarnos él fue sin lugar a dudas quien más colaboró compuesto por Gustavo Cerati vocalista y fundador del grupo Solestereo Cuando pasa el temblor fue uno de los temas censurados en México tras el terremoto de 1985 y no obstante la canción permanece en el número 48 entre las 100 mejores canciones del rock en español de todos los tiempos El terremoto de 1985 dio pie a vetos impuestos por el gobierno de México sobre Solestereo y el grupo Chico Che y la Crisis agrupaciones cuyas canciones fueron retiradas de la radio en este país 26 años después estas son las historias de esos mitos Como si se tratara de un presagio en 1985 Chico Che y la Crisis lanzaron un disco en el que incluyeron una canción titulada ¿Dónde te agarró el temblor? Meses después el 19 de septiembre la ciudad de México fue azotada por un fuerte terremoto y el tema quedó censurado Nosotros no podíamos tocar esa canción estaba prohibidísimo el gobierno decía que más o menos era como una burla a lo que había pasado Aunque en ese entonces Chico Che y la Crisis gozaban de gran éxito y popularidad la agrupación fue duramente criticada calificándola de oportunismo ante el dolor y la tragedia que envolvía a México Sin embargo en realidad el tema fue lanzado en la radio por el grupo varios meses antes del trágico fenómeno natural Tres meses antes fue que se grabó esa canción antes de que pasara lo mismo tan a tiempo viene lo del lo del temblor por cierto la prohibieron un buen rato unos seis meses Otro éxito musical que fue víctima de mitos desde el sismo del 85 fue Cuando pase el temblor tema que la agrupación argentina de pop Soda Estéreo liderada por Gustavo Cerati incluyó en su segundo álbum titulado Nada Personal Tiene una penetración importantísima pareciera que nos estuviera cantando a nosotros en ese determinado momento Cuando pase el temblor fue censurada en la radio de México pero el mito radica en que no fue compuesta por el siniestro y su letra aludía originalmente a un cambio sentimental Fue una coincidencia de lo que hablaba de un temblor emocional de cosas que sucedían dentro de desde el seno del grupo Dos años antes de morir Giovannita la mítica astróloga que predijo el terremoto de 1985 vaticinó que un nuevo movimiento telúrico volvería a azotar México Si, pues va a haber terremotos en todo el mundo siempre los ha habido pero no tenemos por qué vivir en el pánico Dos años antes de su triste deceso Giovannita nuevamente vaticinó una nueva catástrofe producto de un sismo en la Ciudad de México La fecha y la hora sin embargo jamás quiso darlas a conocer públicamente llevándose ese secreto a la tumba Bueno, va a ser muy fuerte Es un terremoto que va a venir desde San Francisco como el efecto dominó y va a afectar yo creo que hasta las costas de Perú Chile terrible debemos estar alertas y va a ser como a las once y cuarto de la mañana once y diez de la mañana entre las once y las once y media cuando mucho entonces ¿qué tenemos que hacer? estar muy alertas hasta esa hora ¿cuándo? ¿a qué horas? ¿qué día? no lo sé no lo quiero buscar no lo quiero investigar pero sí debemos estar preparados en los hechos a 26 años de la tragedia varias son las profecías y predicciones que inquietan a México ante la probabilidad de un nuevo terremoto México es un país sísmicamente activo y que simplemente es cuestión de tiempo cuando nos enfrentemos ante un sismo con características mayores y si estamos preparados nos irá bien soy Atala Sarmiento Atala Sarmiento